vídeo número 3 cómo cargarle saldo a la wallet de Metamask justo aquí en pantalla te estaré mostrando un vídeo en el cual creándote una cuenta con uno de nuestros exchange en este caso es Bybit vas a tener la oportunidad de ganar bonos adicionales sólo por crearte la cuenta bondearla hacer KIC y ya automáticamente estarás ganando airdrops alrededor de 75 dólares y automáticamente vas a estar concursando también por un premio de 50 dólares que yo voy a estar regalando así que te aconsejo así que te aconsejo que le eches un ojo a ese videito para que puedas entonces participar por ese premio de 50 dólares ahora para cargarle saldo no podemos hacerlo directamente hacia la red de Shibarium tenemos que utilizar un puente y como paragajes de este vídeo también tenemos que trabajar con la red de ethereum entonces vamos a tener que cargar ethereum a nuestra wallet de Metamask en la red de ethereum muy importante y luego vamos a utilizar un puente para mandar ese dinero hacia Shibarium la manera de comprar criptomonedas va a variar depende de tu región si estás fuera de los Estados Unidos vas a poder utilizar plataformas como Binance para poder comprar entonces las criptomonedas y utilizando la red de ethereum te las vas a mandar hacia tu wallet de Metamask también podemos utilizar plataformas como Moonpay para poder hacer compras de criptomonedas por ejemplo el link te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción te tienes que crear una cuenta con tu correo electrónico y una vez te hayas creado la cuenta nos venimos acá a la sección donde dice comprar cripto elegiríamos el monto por decirles algo serían alrededor de 100 dólares en la red de ethereum ganaríamos esto luego le daríamos continuar otra de las maneras que podemos utilizarlo sería básicamente utilizando con la misma plataforma de Metamask también se hizo un vídeo hablando acerca de cómo poder hacer las compras cuyo vídeo también te lo estoy dejando justo aquí abajito en la descripción pero básicamente sería venir acá a la sección de compras luego le daríamos aquí donde dice get starter elegiríamos el país donde nos encontramos luego el estado donde nos encontramos y aquí nos aparecen los diferentes métodos con los cuales vamos a poder hacer nuestras respectivas compras por ejemplo con una tarjeta de débito crédito o utilizando el mismo paypal por ejemplo podemos darle aquí donde dice la tarjeta continuar y aquí nos aparece entonces los montos si quisiéramos comprar 100 dólares menos los fee nos estarían llegando un monto aproximado de 98 dólares y utilizamos entonces esta opción le daríamos entonces acá luego le daremos conectar a Metamask para que el dinero que compremos caiga en esta cartera continuar continuar le damos entonces aquí elegiríamos entonces la opción y completaríamos el proceso y como les digo tienen diferentes maneras en la que van a poder hacer sus respectivas compras simplemente elijan la que más les funcione a ustedes hagan su respectiva compra para que les aparezca entonces el saldo y podamos entonces trabajar con el shibarium aunque también les recuerdo que si van a emitir entonces sus compras si utilizan mi código de referido con la plataforma de bybit van a ganar bonos adicionales que eso se los explico en el vídeo que tienen justo aquí en pantalla justo ahora les recomiendo muchísimo que vean entonces ese vídeo para que la compra que hagan se bonifique con el monto que ustedes vayan a comprar fin del vídeo de la carga nos vemos en el siguiente vídeo que tratará de cómo enviar las monedas entonces a shibarium y y y y y y y